La Embajada de Francia en México celebró la liberación de uno de sus ciudadanos que fue plagiado en la zona del Nevado de Toluca, consideró que fue esencial la intervención de las autoridades mexicanas y es que hay que recordar que las autoridades tuvieron que pagar el rescate para liberar a este ciudadano. El gobierno de Ciudad de México no tiene contemplado presentar denuncias penales por los daños que se reportaron en la marcha de ayer. Hoy comienza a aplicarse la alerta de género en Ciudad de México. Habrá 11 medidas para frenar la violencia que sufren las mujeres. Una de ellas es invitar a los diputados locales a que aprueben la famosa ley Olimpia que busca tipificar la violencia digital. Hasta la siguiente semana la discusión en el Pleno para reducirle el financiamiento a los partidos políticos. Ángel Carrizales pasa de la ayudantía presidencial a la titularidad de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente. La presidenta del Consejo Nacional de Morena, Berta Luján, convocó a una reunión para este domingo para definir el futuro del partido político. Así lo dijo por su parte, J. Colpolensky, la que todavía es presidenta nacional, aseguró que se va a renovar la dirigencia de su partido hasta julio de 2020.